¿Cómo están queridas maestras, queridas mamás de los niños de primarios? Estoy muy contenta de poder estar nuevamente con cada una de ustedes. Esta vez vamos a darles sugerencias e ideas para la historia agua de vida. Se trata de la mujer samaritana. Cuando Jesús estaba viajando con sus discípulos y se pararon en Samaria, Jesús se fue y se quedó en el pozo de Jacob sentado para descansar. Era un día que hacía mucho calor, Jesús estaba cansado y él se sentó. Y los discípulos fueron al pueblo vecino para encontrar comida para poder comprar y que puedan comer. Mientras Jesús esperaba, salió una mujer que es la samaritana hacia el pozo a sacar agua a mediodía. Jesús habla con la mujer samaritana y le dice, dame de beber. La mujer se queda sorprendida porque en ese tiempo los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí. Por eso la mujer se queda sorprendida cuando Jesús le habla. Vamos a estar hablando de esta historia con nuestros niños. La maqueta para este sábado es una maqueta con un fondo de naturaleza, pero le he puesto una ciudad para que represente la ciudad de Samaria. Afuera de la ciudad estaba el pozo de Jacob. Sale la mujer samaritana con su cántaro para poder sacar agua y está Jesús. El pozo que yo tengo aquí es de una lata, una lata que le he forrado con un papel tipo piedra, le he forrado por dentro también y con palitos le he puesto aquí a los costados y uno atravesado. Y de aquí en medio le estoy colgando una vasijita que simule que vamos a meter la vasijita para poder sacar el agua. Los personajes que yo tengo aquí son personajes que encontré en internet y solo los imprimí para poder usar, pero podemos hacer también otros personajes. Miren, yo tengo a Jesús aquí. Este es de una lata, una lata que hemos forrado como si fuese Jesús. Y aquí tenemos a la mujer samaritana también que es otra lata. Los niños pueden usar estas latitas, meten la mano en cada uno de los personajes y a la hora que está Jesús hablando con la mujer samaritana, ellos pueden ir moviendo sus personajes. Otra idea que también podemos hacer es hacer nuestro Jesús y la mujer samaritana con vasitos descartables chiquitos. Y hacemos un poquito más personajes porque la mujer samaritana fue al pueblo y vinieron muchos del pueblo para poder escuchar a Jesús. Inclusive invitaron que Jesús se quedara con ellos para que Jesús les pueda enseñar. Otra idea que nosotros podemos hacer con nuestros niños en los minutos preliminares es buscar cucharitas. Estas son cucharitas de madera que le podemos dar dos cucharitas a cada niño y le vamos a dar un plumón o un marker para que ellos dibujen la cara de la mujer samaritana y también hagan a Jesús. Y podemos usar tela o podemos usar papel tissue, el material que ustedes tengan disponible para poder cubrir la cabeza de nuestros personajes. Y a la hora que nosotros estamos contando la historia, ellos van a ir moviendo sus personajes. Podemos usar estas cucharitas que son de madera. También podemos usar cucharas descartables. O podemos usar cucharas de palo un poquito más grandes y los niños van a dibujar y cada uno va a ser su personaje de la historia. De esta manera, cuando nosotros estamos contando la historia, ellos van a estar atentos a lo que Jesús dice, lo que la mujer responde. Y tenemos a nuestros niños escuchando atentamente la historia. De esta manera están involucrados y ellos están participando. El mensaje para este sábado es que Jesús ama a todos. Jesús no mire el color de nuestra piel, no mire el color de nuestro pelo. Jesús ama a todos. Yo tengo unas tarjetitas que voy a estar compartiendo en las páginas con ustedes que son de diferentes niños con trajes típicos. Aquí tengo el de Noruega, el de México, el de Perú, diferentes países, Brasil, para que ustedes puedan ir mirando con los niños y van a ir mencionando de qué países. Así podemos conocer con ellos un poquito de las vestimentas de los niños del mundo. Y también vamos a enfatizar que Jesús ama a todos. Otra actividad que nosotros podemos hacer este sábado con los niños es tener, por ejemplo, aquí algunos mapas de diferentes continentes. Aquí solamente tengo tres continentes. El continente americano, parte del continente americano, África y Asia. Y tengo unas figuritas de niños, de animales y de comidas de estos tres continentes que nosotros vamos a preguntarle a los niños para poder ponerlo en orden. Por ejemplo, aquí tengo un niño que está con la bandera de un país americano. Entonces vamos a preguntarle dónde lo pongo. Entonces ellos nos van a decir, ah, este niño pertenece a este continente. Estos niños de aquí pertenecen a la África y estos niños son asiáticos. Lo vamos a poner aquí. Ahora, ¿en qué país comerán hamburguesas? Uno de sus platos favoritos. Ah, es de América. ¿En qué país comerán este guiso? Es un guiso de carne. Ah, es en África. Y esta otra comida es de Asia. Vamos a ponerlo aquí. Aquí ya también yo tengo, por ejemplo, el águila. ¿A qué continente representará? Al americano. Yo tengo el oso panda, que es al asiático. Y tengo un león, que es África. ¿Sí? Entonces vamos a poner en los diferentes continentes. Pero vamos a hacer énfasis que todos estos niños pertenecen a diferentes partes del mundo. Tienen diferentes costumbres. Tienen diferentes formas de comer. Pero Dios nos ama a todos. No importa de dónde sean, ni el color de su piel, ni la forma de los ojos, ni en qué idioma hablan. Dios ama a todos por igual. Este sábado estamos hablando acerca del agua de vida. Vamos a hablar con ellos acerca del agua. ¿Qué es el agua? Es algo vital para cada uno de nosotros. Por ejemplo, los niños, las plantas, los animales necesitamos del agua para nosotros poder vivir. ¿Para qué más utilizamos el agua? El agua lo usamos cuando tenemos sed para nosotros poder hidratarnos. Saben que podemos vivir mucho tiempo sin comida, pero solo cinco días sin agua. Si no tomas agua, ¿qué va a pasar? Ah, vamos a morir. El agua lo necesitamos para lavar los alimentos, para lavar las frutas, las verduras antes de comerlas o antes de cocinarlas. El agua lo usamos para lavar nuestras manos, para evitar enfermarnos. También lo usamos para regar las plantas. Usamos agua para bañarnos. Usamos agua para lavarnos los dientes. Usamos agua para limpiar nuestra casa. Y usamos agua para lavar la ropa. El agua es muy necesaria en nuestra vida. Y algunos datos curiosos que podemos hablar con ellos. El 70% de la tierra, del planeta, está formado por agua. Y también, miren, el 70% del peso de nuestro cuerpo es agua. Son algunos datos curiosos que nosotros podemos hablar con nuestros niños acerca del agua. Recordemos, estamos estudiando agua de vida y el mensaje es Jesús ama a todos. El versículo de memoria para este sábado en el folleto de los niños les pide que ellos dibujen un vaso con agua y en él escriban cada palabra del versículo con un color diferente. Podemos enseñar a nuestros niños este vaso para que ellos puedan hacer uno igual. Ahora, para aprendernos el versículo, yo tengo acá un vaso de agua. A este vasito yo le puse una cartulina atrás y aquí le hice un corte como haciendo una bolsita. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, vamos a decirle a nuestros niños que vamos a servirnos agua, vamos a voltear y aquí vamos a jalar esta cintita que tiene aquí y de aquí van a salir las gotitas de agua donde en cada una de estas gotitas está una palabra del versículo que nosotros podemos aprender con nuestros niños. Esto es algo diferente para poder motivarlos a ellos a aprender el versículo de memoria de esta semana. Dios ama a todas las personas y aquí en estos corazoncitos que representan el amor de Dios, tenemos algunas preguntas de reflexión para poder hacerle a nuestros niños después que hemos repasado la historia de esta semana. Entonces, cuando decimos que Dios ama a todos, decimos también que Dios acepta y llama a todos. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar algunos textos en la Biblia y vamos a encontrar que Dios ayudó a un endemoniado, a un poseído, que Dios ayudó a Judas, por ejemplo, que Dios llamó a Mateo, que era recolector de impuestos. También Dios llamó a Déjamecara y le dijo, ¿verdad? También Dios le dijo,оровかった de irnos a Gustavo, que fue Josué, a Dios le preguntó a Dios, otras personas que llamó a Dios, que Dios ama a los niños, que Dios ama a los niños, losing balance, a Dios clan, que Dios ama, también Dios ama a los niños, a los niños, a las personas que Jesús ama, y a estar con nosotros. Yo tengo aquí un librito. Este librito es en forma de un pozo. He imprimido este pozo. Corté varios pedazos de cartulina con la misma silueta para ir pegando las figuras de la historia. Y estas figuras lo podemos tener en nuestra clase para que los niños lo puedan ver. Ellos se van relacionando con los personajes, con lo que está pasando en la historia. Y esta es una forma también como podemos nosotros reforzar la historia para este sábado. Aquí yo tengo un Jesús. Está el mundo y están todos los niños del mundo alrededor. Y podemos cantar. Cristo ama a los niños, a los niños por doquier. No importa su color, él los ama. Tenemos varios coritos. Amigo, tengo que me amas. Varios coritos donde podemos cantar acerca del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Una actividad muy bonita que podemos hacer con nuestros niños este sábado. Yo tengo aquí un pídex transparente. Jesús es el agua de vida. Jesús quiere llenarnos a nosotros de esa agua de vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, Jesús entra en nosotros y se queda en cada uno de nosotros. La mujer samaritana aceptó a Jesús. La mujer samaritana aceptó a Jesús. Aceptó el agua que Jesús le estaba dando. Entonces Jesús le dio el agua de vida a la mujer samaritana. Una vez que nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, Jesús se queda con nosotros. Yo voy a poner aquí un papelito. Lo voy a tapar que me cubra toda la parte de arriba del vaso. Entonces con mucho cuidado vamos a levantar y vamos a voltear este vaso. Miren, despacito voy a ir sacando y aquí está Jesús que se queda con nosotros. Una actividad muy bonita que podemos hacer con nuestros niños. Estamos hablando del agua de vida. Jesús es el agua de vida que nosotros necesitamos. Yo aquí tengo una jarra. En esta jarra he puesto la figura de Jesús. Tiene agua. Y en este vaso he puesto la mujer samaritana, pero este vaso va a representar a cada uno de nosotros, a cada uno de los niños. Jesús quiere estar con nosotros porque Jesús nos ama. Él es el agua de vida. Cuando nosotros lo aceptamos, Jesús entra a nosotros. Entonces vamos a poner el agua de vida. Entonces vamos a poner el agua de vida. Entonces vamos a poner nuestra mano sujetando todo este vaso y vamos a levantar el vaso. Y lo vamos a voltear. ¿Sí? Miren, aquí está el vaso. ¿Ok? Entonces ahora vamos a sacar nuestra mano despacito y Jesús se queda con nosotros. ¿Sí? Esto lo podemos hacer con nuestros niños. Ellos se van a quedar impresionados. Y de esta forma podemos decirle que Jesús quiere estar con cada uno de nosotros. Y si ellos aceptan que Jesús sea su salvador. Si ustedes quieren hacer esta actividad, les recomiendo que lo practiquen en su casa antes de hacerlo delante de los niños. Los niños. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el papel que vamos a usar sea más grande que la superficie de aquí de arriba del vaso. A la hora que lo ponemos, vamos a hacer que cubra bien, que como que se pegue allí a la orilla. Entonces con nuestra mano lo vamos a levantar y vamos a darle la vuelta. ¿Sí? Entonces ahí tiene que agarrar bien para que no se caiga. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿Ve? Entonces nosotros podemos voltearlo nuevamente y ahí está el agua. Espero que esta actividad les llame la atención a los niños. Pero no es tanto para llamarles la atención, sino para que los niños puedan ver que Jesús quiere estar con nosotros. Y cuando Jesús entra en nuestra vida, cuando Jesús entra en nuestros corazones, Jesús está allí con nosotros siempre. Estamos hablando con nuestros niños que Jesús es el agua de vida. Jesús nos da vida. Para esta actividad vamos a necesitar un plato de vidrio blanco o un plato de vidrio que tenga la parte de en medio blanca para que los niños puedan dibujar. Vamos a necesitar un marker o un plumón, los que usamos para escribir en las pizarras y después que se puedan borrar. Y también vamos a necesitar agua. Vamos a pedirle a nuestros niños que ellos dibujen un muñequito aquí en el plato. Vamos a dibujar un muñequito. Vamos a hacerle la cabeza del muñequito. Esta es la cabeza. Vamos a hacer el cuerpito o un palito. Vamos a pasar unas tres, cuatro veces en la misma línea. Vamos a hacerle las piernitas. Y también pasamos tres, cuatro veces. Y vamos a hacerle los bracitos. Y ahí tenemos a nuestro muñequito. Entonces, Jesús es el agua de vida. Vamos a vaciar un poquito de agua bien despacito y vamos a ver cómo este muñequito cobra vida. ¿Sí? Bueno, vamos a echar agua despacito. Y vamos a ver. Miren cómo se está moviendo el muñequito. ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de que se mueva sin que se rompa. ¿Sí? Miren, están moviendo los brazos, las piernas. Y esto va a representar que Jesús nos da vida a nosotros. Ahí todo el muñequito se está moviendo. ¿Sí? Está teniendo vida. Es la vida que Jesús nos quiere dar a cada uno de nosotros cuando nosotros aceptamos. Vamos a recordar con nuestros niños que Jesús nos ama a todos. Y Jesús quiere darnos el agua de vida. Espero que estas ideas sean de gran bendición para sus niños y que los niños puedan aprender a aceptar, a respetar a todas las personas. Considerar a todas las personas por igual. Que Dios los bendiga. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.